Considera la siguiente reacción, nos dan dos moles de calcio, una mol de oxígeno que forma dos moles de óxido de calcio. Si se dispone de 40 gramos de calcio y 25 gramos de oxígeno para reaccionar, encontrar el reactivo limitante, las moles sobrantes de reactivo en exceso, las moles de óxido de calcio formadas, los gramos de óxido de calcio formados y los gramos de reactivo en exceso sobrantes. Bien, tenemos esta ecuación química, 2CA más O2, que forma 2CAO. Lo primero es verificar que esta ecuación está balanceada. Calcio, calcio, oxígeno, oxígeno, los dos elementos. Calcio a la izquierda vemos que tiene 2 por 1, 2 de calcio a la izquierda. A la derecha tenemos de calcio 2 por 1, 2. 2 por 1, 2 de calcio a la derecha. Está balanceado el calcio. Con oxígeno tenemos a la izquierda 1 por 2, 2 de oxígeno a la izquierda. A la derecha tenemos 2 por 1, 2 por 1, 2 de oxígeno a la derecha. Como el calcio está balanceado y el oxígeno está balanceado, entonces decimos que la ecuación química está balanceada. ¿Sí? Muy bien. Vamos a traernos esta ecuación un poquito arriba para que tengamos espacio de anotar. También vamos a quitar estos unos que estén como subíndices. Ya sabemos que esos son unos, ¿cierto? Muy bien. Esta es la ecuación química balanceada. Nuestra receta como cuando decíamos que para un sánduche necesitamos 2 panes y un jamón. Para un sánduche necesitamos 2 panes y un jamón. Decimos que para 2 moles de óxido de calcio, 2 moles de CAO, necesitamos 1 mol de oxígeno, de O2 y 2 moles de calcio. ¿Sí? Los gramos de calcio y los gramos de oxígeno. ¿Qué nos toca entonces? Pues estos gramos de calcio y estos gramos de oxígeno los vamos a pasar a moles. ¿Sí? Los vamos a pasar a moles. ¿Cómo pasamos de moles de gramos a moles? Pues para pasar de gramos a moles, en el caso del calcio y de todos, necesitamos la masa molar de cada sustancia. Bueno, tenemos que el calcio, si lo buscamos en la tabla periódica, le encontramos una masa de 40 gramos. Esta es la masa molar. Y esta masa molar nos está indicando que 1 mol pesa 40 gramos. 40 gramos, que es la masa molar, es lo que pesa 1 mol. Pero resulta casualmente que nos están dando 40 gramos de calcio inicialmente. Entonces lo que tenemos es 1 mol, porque 40 gramos equivale a 1 mol. ¿Sí? Muy bien. Tenemos 1 mol de calcio inicialmente, usando la masa molar, que es lo que pesa 1 mol. ¿Sí? Muy bien. En el caso del oxígeno, hacemos algo similar. Oxígeno lo buscamos en la tabla periódica y encontramos que su masa molar es de 16. Multiplicamos por 2, y 16 por 2 es igual a 32. Este 32, que es la masa molar, ¿qué nos está indicando? Pues lo que pesa 1 mol. O sea, 1 mol de O2 pesa 32 gramos. Como tenemos son 25 gramos de O2, acá donde tenemos los gramos, la columna de la derecha, 25 gramos. Nos preguntamos a cuántas moles equivalen esos 25 gramos. Como no sabemos cuántas son, le llamamos X de momento. Recordemos que aquí estamos con el O2. Muy bien, planteamos las diagonales, así, encontramos el valor de X, multiplicando aquí arriba, lo que no contiene la X, la diagonal que no contiene la X, 25 por 1. Acá abajo, lo que acompaña la X, en la diagonal, es 32. 25 por 1 entre 32, eso es igual a 0,786. Este es el valor de X. Y son moles. ¿De quién? De oxígeno. 0,786 moles de oxígeno equivalen a 25 gramos de oxígeno. O sea, eso es lo que tenemos inicialmente. 0,786 moles de oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a diferenciar una cosa. Vamos a diferenciar una cosa. Esto que tenemos acá es la receta, nuestra ecuación balanceada. Aquí, esto mismo, ¿cierto? Y esto que tenemos acá, esto que tenemos acá, es lo que tenemos en el laboratorio. Esto es lo que tenemos en el laboratorio. En la realidad, esto es lo que tenemos. Una mol de calcio y 0,786 moles de oxígeno. Tengamos en cuenta que esto hace parte de nuestra receta, de nuestra ecuación química balanceada. Bien. Ahora sí. Teniendo ya las moles, nos vamos a preguntar, ¿cuál es el reactivo limitante? El calcio con una mol o el oxígeno con 0,786 moles. Pues preguntémonos, ¿cuál nos alcanza para menos moles de óxido de calcio? Observemos. Dos moles de calcio, dos moles de calcio, nos alcanzan para dos moles de óxido de calcio. ¿Sí? Dos moles de calcio alcanzan para dos moles de óxido de calcio. Por lo tanto, una mol de calcio, ¿para cuántas va a alcanzar? Pues una mol de calcio va a alcanzar también para una mol de óxido de calcio. Si acá tenemos un 2 que alcanza para dos moles, pues una mol alcanza también para otra mol de óxido de calcio. Así como cuando decimos que un jamón alcanza para un sánduche, pues dos jamones alcanzan para dos sánduches. Exactamente la misma idea, ¿cierto? Una mol de calcio, una mol de calcio alcanza para una mol de óxido de calcio. Entonces vamos a anotar, una mol de calcio alcanza para una mol de óxido de calcio. Anotémoslo aquí abajito. Esto alcanza para una mol de óxido de calcio. De hecho vamos a anotarlo acá abajo para que no nos confundamos. Esto alcanza para una mol de óxido de calcio. ¿Sí? Bien, 0,786 moles de oxígeno, ¿para cuántas moles de óxido de calcio alcanza? Pues vamos a arreglarlo. Sabemos que una mol de oxígeno, una mol de oxígeno alcanza para dos moles de óxido de calcio. ¿Cierto? Dos moles de óxido de calcio. La pregunta es, 0,786 moles, ¿qué es lo que tenemos en el laboratorio para cuántas moles alcanzan? Entonces digamos, de oxígeno, 0,786 moles, ¿para cuántas moles de óxido de calcio alcanza? Como no sabemos ese valor de moles, le llamamos X por lo pronto, planteamos las diagonales y encontramos X como el producto acá arriba de lo que no contiene la X. O sea, de esta diagonal, que no contiene la X, 2 por 0,786. 2 por 0,786. Dividimos entre quien acompaña la X en la diagonal, 1. 2 por 0,786 entre 1, vamos a obtener que esto es igual a 1,572. 1,572 X es moles de óxido de calcio. Moles de óxido de calcio. 0,786 alcanza para 1,572 moles de óxido de calcio. 1,572 moles de óxido de calcio. Para eso alcanzan esas 0,786 moles de oxígeno. La pregunta es, ¿cuál de las dos sustancias alcanza para menos moles de óxido de calcio? ¿El calcio o el oxígeno? Pues el calcio alcanza para menos, alcanza para 1 mol de óxido de calcio. Por lo tanto, el calcio es el reactivo limitante. El calcio es el reactivo limitante. El oxígeno, en cambio, es el reactivo en exceso, porque el oxígeno alcanza para más moles de óxido de calcio. ¿Cierto? Bien, reactivo limitante será entonces el calcio. Alcanza para menos moles de óxido de calcio. Muy bien. Entonces, digamos acá, reactivo limitante es el calcio. Pregunta B dice, ¿las moles sobrantes de reactivo en exceso? Bueno, estas moles ya las vamos a calcular. ¿Por qué? Pues porque esta pregunta C, que nos dice, las moles de óxido de calcio formadas, la podemos responder de una vez. ¿Cuántas moles de óxido de calcio podemos formar? Bueno, pues podemos formar una mol de óxido de calcio. Como el reactivo limitante es el calcio, el calcio es el que determina cuánto se puede formar de óxido de calcio, porque el calcio es el que alcanza para menos óxido de calcio. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a formar acá es una mol de óxido de calcio. Aquí tenemos entonces, la respuesta, digamos, una mol de óxido de calcio, es la respuesta a esta parte C. ¿Cierto? Las moles de óxido de calcio son una mol. Tenemos aquí la parte C respondida. Muy bien. La parte B nos dice, las moles sobrantes de reactivo en exceso. El reactivo en exceso es el oxígeno. Y el oxígeno alcanza para 1,572 moles de calcio. Entonces, lo que sobra, lo que sobra de oxígeno, digamos acá, de oxígeno, lo que sobra, lo vamos a encontrar como? Pues, lo vamos a encontrar como lo que tenemos inicialmente, que es 0,786 moles de oxígeno. 0,786 moles de oxígeno. Esto es lo inicial, ¿cierto? Esto es lo inicial, que equivale a estos 25 gramos que nos dan. Menos, menos lo que se va a consumir, digamos lo que se consume. Lo que se consume. ¿Y qué es lo que se consume? Pues lo que se consume reaccionando con esta mol, perdón, con esta mol de calcio, ¿cierto? Lo que se consume de estos 0,786 moles de oxígeno, reaccionando con esta mol de calcio, es lo que vamos a restar acá, de lo que tenemos inicialmente, y equivale a lo que sobra de oxígeno, ¿sí? Bien, vamos a quitar estos datos de acá, para no confundirnos. Entonces decimos, 2 moles de calcio, digamos acá, 2 moles de calcio, necesitan de una mol de oxígeno. Necesitan de una mol de oxígeno. Esto es lo que nos dice la receta, ¿cierto? La ecuación química balanceada. Una mol de oxígeno, con dos moles de calcio. Cada dos moles de calcio. La pregunta es, ¿cuánto reacciona con una mol de calcio? Que se consume totalmente. Esta mol de calcio. Esta mol de calcio, que se consume totalmente, ¿cuánto necesita la mitad de oxígeno? Pues si dos moles necesitan uno, veamos que uno es la mitad de dos. Por lo tanto, una mol necesita 0,5 moles de oxígeno. ¿Sí? Observemos, la mitad de dos es uno. La mitad de uno es 0,5. Por lo tanto, lo que se consume de oxígeno con una mol de calcio es 0,5 moles. 0,5 moles que se consumen de lo que había inicialmente. 0,786 moles. ¿Cierto? Tengamos esto muy en cuenta. Esto es lo que había inicialmente de reactivo en exceso. Y lo que se consume es 0,5 moles. 0,5 moles es lo que se consume. Y lo que sobra será entonces la resta de estos dos. 0,786 menos 0,5 vamos a restarlo. 0,786 menos 0,5 eso es igual a 0,286 moles de oxígeno. ¿Sí? Esto es lo que sobra de reactivo en exceso en moles. 0,286 moles. Esto es lo que sobra. Las moles que sobran de oxígeno. Y este es otro resultado la parte C. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces con la parte D. En la parte D nos están preguntando los gramos de CAO formados. ¿Cómo encontramos los gramos de CAO que se formaron? Pues simplemente vamos a cambiar o a convertir esta mol de CAO a gramos. Y encontramos los gramos de CAO formados. ¿Cierto? Bien. Vamos entonces a anotar una mol de CAO equivaldrá a cuántos gramos. Pues lo que pesa una mol es la masa molar. Por lo tanto vamos a buscar el calcio en la tabla periódica y el oxígeno en la tabla periódica. Al calcio le encontramos que su masa molar es de 40 gramos aproximadamente. Al oxígeno le encontramos que su masa molar es de 16 gramos aproximadamente. 40 más 16 es igual a 56 gramos. Estos 56 gramos equivalen a lo que pesa un mol. O sea, la masa molar. 56 gramos de óxido de calcio. Una mol de óxido de calcio tiene 56 gramos. Por lo tanto los gramos de óxido de calcio van a ser 56. ¿Sí? Anotemos ahí los gramos de óxido de calcio formados son 56 gramos de óxido de calcio. ¿Sí? Muy bien. Esto que acabamos de encontrar aquí es la parte D aquí habíamos encontrado lo que sobra la parte C y nos falta la parte E los gramos de reactivo en exceso sobrantes. ¿Cómo encontramos esos gramos de reactivo en exceso sobrantes? Pues tenemos que lo que sobra de reactivo en exceso aquí está lo que sobra son 0,286 moles ¿cierto? Entonces son moles de oxígeno ¿cierto? sabemos que una mol de oxígeno una mol de oxígeno en el caso del oxígeno una mol equivale a cuántos gramos? Pues buscamos oxígeno en la tabla periódica y a 16 por 2 32 32 gramos esta es la masa molar o sea lo que pesa una mol de oxígeno 32 gramos lo que pesa una mol de oxígeno nos preguntamos entonces o planteamos la regla de 3 cuánto pesan 0,286 moles de oxígeno aquí en moles 0,286 moles cuánto van a pesar le llamamos x son gramos a ese valor que todavía no conocemos planteamos la regla de 3 y decimos que ese x es igual aquí arriba lo que no tiene la x en la diagonal 32 por 0,286 aquí abajo lo que acompaña a la x o sea el 1 32 por 0,286 entre 1 eso es igual a 9,152 son gramos de oxígeno gramos de oxígeno esto es lo que sobra equivalente a 0,286 moles que es lo que sobra cierto entonces decimos 9,152 gramos de oxígeno es lo que sobra y aquí tenemos la respuesta a la parte E cierto aquí está la respuesta a la parte E de oxígeno de oxígeno